Música Para aquel luchador que logre bajar el campeonato Primero participante, el ratero de la noche libre Black Brownlee Shiu Brownlee Jr. Posterioros, el ratero de la noche libre Kika Jika 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 Como referee, el siempre agradable quinto, 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 quinto. Quinto, 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 quinto. Quinto, 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 quinto. Quinto, 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 quinto. Quinto, 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 qu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres calzar? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ábrelo! ¡Lo que tú digas! ¡Ahí me veo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡directo! ¡Si! ¡Oh...! ¡Y occasionado locos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nicofra! ¡ boots! ¡Seís! ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Zonga! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ey!